Bueno, vamos a darle en este momento el turno a la doctora Sonia Laportilla y pues el doctor ya va de regreso también a casa. Bueno, la doctora Sonia Laportilla Maya es médica de la Universidad de Caldas, psiquiatra de la Universidad de Caldas, hizo su maestría en investigación en psiquiatría neurotoxicológica y psicogenética en la Universidad de Rovira Virgili, España, es psicoterapeuta de la infancia, adolescencia y familia en Guatemala, psiquiatra infantil del Instituto Pere Mata de España y docente de la Universidad de Manizales. La doctora nos va a acompañar con el tema El Trastorno del Espectro Autista, Detección Precoz y Nuevas Tendencias. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Aquí me escuchan, me escuchan, verdad? ¿Sí escuchan bien? ¿Muy bajito? Ahí, me tendré que pegar. Buenos días, tardes, ¿cómo están? Sé que hasta ahora ya estarán muy cansados, espero no ser muy pesada, no me pego ahí porque soy activa y bueno, no los quiero cansar. Veo aquí a profesores míos, yo soy hija de muchos de mis profesores y de verdad es un honor estar aquí y les agradezco este espacio. Bueno, voy a compartir algunas cosas sobre este tema, Trastornos del Espectro Autista, Diagnóstico Precoz y Nuevas Tendencias. Solamente recordarle algunas cosas, resulta que el autismo hoy en día ya se han dado cuenta, señores pediatras, médicos y especialistas, que hay como un boom. Yo no sé si es que decíamos es un virus o qué pasa, pero se están aumentando tremendamente y esto es a nivel mundial. Resulta que sí se han visto datos concretos que nos determinan que esto es verdad. Se ha pasado del 7 por 1.000 en el 2002, pues miren, a 1 por 69 niños. En el 2009, esto es una fuente reciente en el 2012 y también tenemos unos datos que nos hablan de que en 2014, perdón, en Estados Unidos, sí, del 2002 al 2004, pues la prevalencia se ha aumentado en un 38% y pues esto va cada vez en aumento, o sea que todos vamos a tener que ver con el autismo. Ahora, qué pasa. La Asociación Pediátrica Americana habla de dos condiciones. Por un lado, se ha aumentado el diagnóstico, se está afinando el diagnóstico y obviamente esto aumenta la prevalencia. Y de otra parte, pues también la prevalencia es real, realmente están surgiendo nuevos casos. ¿Qué será lo que ocurre? Bueno, primero solamente un recordatorio cuando hablamos de trastornos del espectro autista. Cuando hablamos de trastornos, los trastornos del espectro autista están encasillados dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y tienen pues una serie de componentes. Aquí vemos el autismo, que es muy amplio, se habla incluso del espectro, como si fuera el arco iris, porque tiene muchos colores y muchas formas. El Asperger, que ya desaparece como categoría diagnóstica en el DSM-5. Los trastornos generalizados del desarrollo no especificados, el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil. Este trastorno desintegrativo infantil, pues como una anécdota curiosa, era llamado la demencia infantil. Fíjense cómo esto va cambiando, porque en realidad pues hay una pérdida importante de unas funciones cognitivas. Bueno, entonces, haciendo gráficamente como un señalamiento de cuáles son los grupos sintomáticos representativos en este trastorno, pues tenemos áreas como la interacción social, la comunicación y el lenguaje, los intereses restringidos. Bien, esto es en el trastorno del espectro autista. Cuando hablábamos de Asperger, pues aquí se nos iba lo del lenguaje. Este no es una condición porque el lenguaje está preservado. Y generalmente también muchos aspectos cognitivos. Muchos colegas, pues incluso decían, pero a ver, debe haber una condición de alteración cognitiva y la verdad es que todas las investigaciones apuntan a que realmente no es una condición. En el TEA, trastorno del espectro autista, el 70% pueden tener algún retraso cognitivo. En los otros no. En el autismo, por lo general, está preservado en el Asperger. Solo que incluso pueden tener categorías mucho más altas y es una condición disarmónica. No están paralelamente bajos ni paralelamente altos. Tienen unas habilidades extraordinarias en ciertos niveles y otras demasiado bajas. Por eso se habla de un perfil bastante disarmónico. Muy bien. Ahora, en el test SM5, la categoría diagnóstica estadística última edición, ¿cierto? Habla de factores dimensionales para hacer el diagnóstico. Porque si no, pues aquí esto se va a aumentar. Y creo que tiene que ver un poco para esta categoría que se ha reducido y más bien se ha puesto como en varios contextos para afinar. Se ha debido más como a eliminar un poco esos perfiles limítrofes que cabían mucho también en el Asperger. Y entonces aquí sencillamente quedan definidas dos categorías. La comunicación social, los intereses y conductas restringidas, el lenguaje como una parte que puede o no puede estar, pero no determinante de un diagnóstico. Entonces se pasa de los demás a solo dos dominios. Bueno. Las áreas afectadas, pues son muchas. Aquí vamos sencillamente viendo un resumen. El área social, el área emocional, el lenguaje, el área cognitiva, ya les explicaba. Pues aquí tenemos los juegos e intereses restringidos. Aquí tenemos la actitud motora. Estos niños, antes se hablaba de los signos neurológicos blandos. No sé, todavía se conserva esta expresión. Esos niños cansados, esos niños que son un poco torpes, que tienen algunas dificultades en la motricidad fina y gruesa, un componente sensorial. De hecho, miren, esto es bien importante. Las últimas investigaciones se están apuntando mucho, ahora les muestro, sobre este dominio sensorial. Porque estos niños tienen unas diferencias en su procesamiento cerebral neuronal, que los hace mucho más proclives de alteraciones combinadas por entornos que no son protegidos. Ya les explicaré. Y aquí tenemos también, pues, el entorno, como ya les decía, social alterado. Bueno. Se sabe que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Etiología múltiple, de esto no vamos a hablar. Y las áreas afectadas, pues, realmente se ha visto que se, principalmente en el área prefrontal, ¿sí? Que tiene que ver mucho con las funciones ejecutivas, con control inhibitorio, aceptar con función también de control de la interacción social, ¿sí? Y, básicamente, funciones de asociación mediadas por la sustancia blanca cortical. Y aquí es donde se están haciendo nuevas investigaciones en genética con genes que están implicados en la codificación de la mielina y esta, pues, a su vez alterando las funciones de conectividad. En la tesis de máster, pues, aquí les digo, hice, participé en un grupo grande de investigación y trabajamos con unos genes que se descubrieron en la esquizofrenia. Algunos estaban en algunos autistas, pero esta parte no la tomé yo. Pues, trabajamos más sobre la esquizofrenia, el gen de DR1. Y en este gen, la parte que participé fue determinando cómo se correlacionaba esto con toda la función neurocognitiva y encontramos aquí una correlación muy fuerte en áreas de asociación de la mielina y esta era una hipótesis también que se podía aplicar, por ejemplo, para el autismo. Un reciente estudio, pues, nos habla de las dificultades sensorio-motoras como un eje muy importante, determinante de la clínica de estos pacientes. ¿Y por qué? Vamos a ver. Porque realmente, pues, se ha visto que esas alteraciones en su percepción, sentidos, los cinco sentidos. Hay una niña que me decía, me duele cuando me cortan el pelo. Y entonces uno cree, que es que, se está exagerando, pues, no es en todos, pero realmente sí se ha demostrado que hay niños que les duele. Y no es en cómo, pues, tienen sensibilidad. Miren que es diferente. Esto se ha demostrado. Otros niños, en el ruido, por ejemplo, hablan fuerte y hacen la tremenda berrinche y pataleta porque no toleran. Y no solamente que se vuelvan quisquillosos, sino que hay dolor en ciertas ondas auditivas cuando son muy agudas. Por eso estos niños, precisamente en un salón de clase regular, donde uno grita, juega, no lo toleran. Hay niños, una mamá me consultaba, pero es que esta muchachita no le puedo dar, sino espaguetis y pollo, espaguetis y pollo. Y ella decía, es que todo lo demás es que se vomita encima. Y era impresionante esta niña. Y no, pues, se le había trabajado con todas las técnicas, con todas las terapias. Y resulta que ella no tolera, por ejemplo, ciertos olores sutiles que se utilizan mucho en los condimentos corrientes. Entonces, cuando se le quitó absolutamente toda clase de condimentos, se comían los demás. Y ella decía, me duele. Y no lo aguantaba, era como si se quemara la lengua. Entonces, estas condiciones, por ejemplo, nos hacen sospechar aquí pasar. Entonces, por los cinco sentidos. Lo mismo tocar. La semana pasada, justamente, veía a una niña que la mamá decía, bueno, estuvo jugando, resulta que se rodó por el pasto y se había optado, pues, de estiércoli. Y esta muchachita tiene una sensación horrorosa a que le caiga agua a los ojos. Pero es que parece que la matara. Entonces, tocaba la mamá tratando de lavarle el pelo y otro con una toalla secándole. Y es que es una sensación que la describen, pues, casi que dolorosa. Entonces, aquí les hago este señalamiento porque a veces pasamos por alto estas quejas de la madre y este es un síntoma que tenemos que abrir el ojo para empezar a buscar cosas. Influyen en el desarrollo de habilidades sociales. Pues, por supuesto, porque estos niños no van a tolerar. Una interacción corriente con el otro, ¿cierto? Estas dificultades sensoriomotores también, pues, van a afectar la parte comunicativa y emocional. Los intereses restringidos. Pues, es como que a veces se embelezan en una sola cosa y entonces, pero, este sí presta atención. Pero, sencillamente, a lo que para ellos es su mundo o lo que para ellos tiene un sentido. Entonces, tienen una capacidad muy selectiva. Más bien, se van por el fondo, pero ellos no coordinan la gesta, el fondo-forma. Entonces, es una atención bastante disímil, dispersa y compleja. Entonces, el niño puede estar por allá haciendo otra cosa, pero se está dando cuenta la mamá que dice, el otro que hizo, y sí son capaces de tomar fragmentos. Aquí también se ve que se afectan comportamientos sociales de coordinación visual con el habla y los gestos, porque no hay una integración corriente entre la lectura de las expresiones del otro y su contenido. Otra anécdota, una niña me decía, una de 8 o 9 años, la profesora me ha dicho, te voy a borrar la sonrisa de tu boca. Yo no sé qué es eso. Era porque era una niña muy inquieta, ¿cierto? O sea, esos dobles sentidos, para nada. Y dice, pero ¿cómo la viste? Normal, bien, pero cuando los compañeritos la describían, esta señora estaba cargada, como dicen, para tigre, estaba furiosa, pero ella ni por un lado ni por el otro, ni por lo textual, ni por lo gestual. Entonces, son bastante disímiles en la interpretación. Por lo tanto, pues, a quien responder adecuadamente o asertivamente, pues, va a ser un problema. En este siguiente gráfico, solamente para llamarles la atención, pues, aquí vamos a ver la densidad sináptica por edad y en el azulito, a ver, este es la corteza visual, este es en el recién nacido y el adolescente. ¿Cómo se va desarrollando? Pues, muy temprano y, pues, tiene luego una caída. Pero, les quiero llamar la atención en el violeta, que es la corteza auditiva, pues, igual, violeta. Mientras que este, que es la corteza prefrontal, fíjense cómo se va dejando y un desarrollo mayor, es la preadolescencia. Y justamente esto tiene una significación especial, porque la corteza prefrontal se le llama la corteza de la socialización, fíjense. Y aquí es donde empezamos a ver que estos niños entran en mayor sintomatología, pues, porque se exponen más. Entonces, no significa a veces decirnos que el autista tiene que estar desde el nacimiento, y esto es verdad, solo que los síntomas no se ponen tan evidentes como cuando tienen que interactuar mucho con los demás, como es en la etapa escolar, incluso cuando van a pasar de la primaria al bachillerato. Esto es lo que les decía, pues, pueden estar, pero lo que pasa es que se hacen evidentes, pues, mucho más adelante. Bueno, les quiero llamar la atención de este estudio. ¿Por qué? Porque nosotros allá en España sí tuvimos varios casos de personas que se han hecho fertilización in vitro, y han tenido, pues, incluso trillizos. Tuvimos uno de, ¿cómo se llama? De cuatro, cuatro, bueno, cuatro trillizos, todos con autismo. Y esto se está haciendo ya una investigación genética. Imagínense, y aquí ya hay un estudio muy reciente, que se los he traído, en donde se reporta que sí hay una asociación. Para que vean que lo natural es natural. Aquí todavía no se han investigado muchas cosas de las que estamos haciendo. Y, pues, esto, por ejemplo, es un riesgo y ya se está asociando. Entonces, es un dato muy reciente que les traigo. En cuanto a nuevos conceptos, a ver cómo vamos en tiempo, vamos bien. Bueno, el diagnóstico primero, ya vemos, pasa de ser solamente una lista de síntomas para mirar toda una categoría, una dimensión que nos separe, más bien, grados de compromiso y funcionalidad. Y esto, pues, con el fin de poder planear intervenciones mucho más específicas y dirigidas en un entorno interconectado. Entonces, esto tiene un sentido. Bueno, entonces, para el diagnóstico, lo nuevo. Pues yo, en este cuadrito se resume muy bien. Pues aquí, las dimensiones del DCM-5, pues nos van a mostrar si está mucho, muy comprometido, medianamente comprometido o casi nada. O sea, en síntesis, si se requiere mucho soporte, si requiere algún soporte, si está menos grave, si está subclínico, como de observar, o realmente no tiene nada. En cuanto a la comunicación social y los intereses restringidos, como les mostraba en una diapositiva previa. Bueno, pues yo no les leo, pero bueno, aquí está. Igualmente aquí se combina esta matriz y así es como se puede determinar de qué tipo se trata. La importancia, entonces, aquí vemos de la una, hacer una valoración integral con énfasis en perfiles individuales. No todo niño con trastorno del espectro autista es igual a otro. No todo niño con Asperger es el mismo. Y les comento, aunque ha desaparecido la categoría Asperger del DCM-5, el consenso, incluso en el último congreso de psiquiatría y infancia de adolescencia de Madrid el año pasado, pues todo el consenso era que no estaban de acuerdo en que saliera y que seguían trabajando con Asperger porque es una categoría que no encaja directamente en todo el bloque autista y tiene unas peculiaridades diferentes. O sea, bueno, todavía podemos usarlo. Y lo que necesitamos es hacer planificación específica para los tratamientos requeridos. Cuando hablamos de detección temprana, ¿qué es lo que queremos mirar aquí? Vigilar el desarrollo. Estos factores son muy importantes para ustedes, pediatras, porque tienen el niño y tienen la madre desde que está incluso ya lista para la gestación. Vamos a ver factores de riesgo perinatales. Estas fertilizaciones in vitro, sigámoslos, sigámoslos por favor. Personas también que tengan antecedentes en la familia de enfermedades psiquiátricas, sobre todo de autismo, de enfermedades que a veces no se conocían. Problemas muchos del lenguaje, personas que han sido bastante aisladas, etc. Factores de riesgo ambiental. Si el padre ve que el niño está como raro, que por ejemplo no le sigue la sonrisa social, un niño como muy... Esos quietecitos, ¡ay, tan juicioso! Ese bebé no se siente. Pues pongámosle cuidado, que de eso tan bueno, un niño tiene que manifestarse, tiene que moverse, eso los pediatras lo saben. Ese niño tan lindo, tan juiciosito. Bueno, escalas del desarrollo, tan elementales y tan útiles toda la vida. Esto tenemos que mirarlo muy bien. El desarrollo social. René Spitz hablaba de los marcadores del desarrollo, ¿cierto? La sonrisa social a los tres meses, ¿cierto? ¿Cuál era otro? René Spitz, un pediátra, ¿no? Muy, muy famoso. Entonces la sonrisa social. Luego teníamos la angustia frente al extraño. Un niño que a los nueve meses no se ve, ¡ay, este niño se deja cablar de todo el mundo! Cuidado, ¿cierto? A los nueve meses se tiene que reconocer quiénes son los suyos y él hace repulsas, berriche si no le gusta. La angustia frente al extraño es necesaria y es normal. Y el tercer marcador importante, el no. ¿Se acuerdan la edad de los no? ¿A qué edad? Dieciséis meses. Este es fundamental. Esos tres, con que se queden con esos tres, de verdad que Spitz, ¿cuántos años hace que fallece? Y todavía esto es muy vigente. Estos tres marcadores del neurodesarrollo social, importantísimos tener en cuenta. Muy bien. Y, pues, los signos de alarma que ya podríamos ver también en fenotipo o en otros comportamientos como llantos sin parar que nos expliquen. Niños que no duermen. Estos niños también que tienen alteraciones severas del sueño también pueden tener un componente aquí neurobiológico asociado con el autismo. Pues vamos a tener instrumentos de cribado, pues estos hay varios que nos, mira, si está normal o normal, vamos a hacer seguimiento hasta los seis meses. Desde el recién nacido tenemos que ver signos de alarma, ¿no? Si tiene alguno de los síntomas, pues entonces vamos a hacer una derivación o mirar en un centro de apoyo. Lastimosamente en nuestro país no hay muchos centros especializados, nuestra ciudad no la cuenta y qué bueno ese es el sueño que podamos incluso desde la academia apoyar para que haya un centro especializado real con todas las de la ley para que se puedan evaluar estos pacientes. Pues en España sí los hay, tuvimos muy buena formación y uno decía qué buena porque podríamos hacer y eso es por lo que quisiéramos también ustedes desde la academia para que nos asociemos y podamos hacer ¿Qué conductas observar? Bueno, los tres bloques, el reto es otro, conductas, intereses restringidos, el lenguaje, las alteraciones sociales y aquí vamos viendo cuál puede encajar, ¿no? para poder como ir eliminando, descartando o confirmando suspechos. Bacterías específicas, aquí no las voy a decir, solo las menciono, ya hay que están demostradas, validadas, probadas, aquí en la Universidad de Manizales del Instituto Dira tan famoso pues se ha trabajado muchos años con autismo principalmente Asperger y se utilizan algunas. Esta es la única, pues estas dos, el ADL y el AOS son las que se están utilizando en el momento a nivel mundial aprobadas tanto para investigación como para screening diagnóstico, requieren un entrenamiento específico y pues son bastante ¿cómo se llama? sensibles y específicas. Este ADL es una entrevista semiestructural que mira, se puede aplicar a niños menores a partir de los dos años de edad y es una entrevista muy completa a los padres. El ADL es una observación con unos juguetes que ya están estandarizados en unos escenarios claros donde se hace una observación se firma el niño y luego un grupo de observadores califica estas escalas para poder determinar los dominios comprometidos. aquí solamente pues les muestro gráficamente qué es lo que se evalúa por ejemplo tiempo libre respuesta al nombre respuesta conjunta juegos de burbujas rutinas y anticipación de objetos vamos a ver sonrisa social anticipación función simbólica del juego es el como si el niño se le ponen juguetes y a veces lo único que hace es enfilar como carritos todo pero hay otros que es tú eres el papá yo soy la mamá tú eres el como si este es el juego simbólico hay niños que no lo tienen y esto es muy indicador del trastorno esta es otra escala la CAES esta la manejamos acá bueno qué se hace pues una observación directa de niños a partir de los dos años miren 15 áreas está muy estructurado y está validado para nuestra población ahora acabamos brevemente hablar de las bases de intervención pues se interviene cuando pues esto no ocurre pero si se debe buscar el funcionamiento adaptativo de los niños por lo tanto el comportamiento si es intervenible y se debe buscar que sea funcional los intereses desadaptativos también hay que trabajar sobre ellos las conductas repetitivas y la agresividad los pilares de una buena intervención pues anticipación al niño hay que anticiparle las rutinas hay que contarle ellos son muy rígidos al cambio y esto les genera muchísimo trauma entonces siempre hay que anticiparles eso son las sorpresas pues a mí me encantan pero estos pobres los matan entonces sorpresas nada intentar anticipar todo estructurar todas las las actividades básicas ayudarle a que entienda los antes los durante los después y ellos básicamente aprenden yo les pongo el ejemplo si a mí me dicen usted puede aprender mandarín yo digo pues eso me parece rarísimo el inglés todavía el francés más o menos pero el mandarín pues es igual al niño hay que enseñarle otro idioma pero son capaces de aprenderlo y muchos de ellos no les viene como natural pero van aprendiendo y a esto hablamos con la estructura normas y límites contexto social funcionalidad de la conducta porque ellos no entienden o sea es un núcleo y yo porque voy es porque voy a saludar a la tía o sea y ahí está ya o sea es que hay que hacer esto de por los demás les parece entonces aprenden a decir hola sonreídos es como un cliché de cosas básicas porque necesitan ser funcionales ¿cierto? conductas alternativas a sus intereses restringidos a aprender a plazar la gratificación a controlar los impulsos a potenciar lo que tienen bien para que lo que tienen mal pues no se note mucho estrategias comunicativas y la teoría de la mente es como yo puedo entender el otro que es lo que quiere decirme a mí esto se tiene que enseñar y se tiene que entrenar el cómo pues hay muchas estrategias que se van trabajando desde los niños muy pequeños el cerebro pues nunca para de desarrollarse ¿cierto? elementos de un buen programa no es que queremos privilegiar el ensayo o el error o sea el niño necesita una estructura y necesita un moldeamiento modelar modelar respuestas correctas y para esto necesitamos ayudas físicas visuales y verbales y hay ya metodologías probadas que combinan estos elementos de intervención y las intervenciones pues son también dimensionales tanto biomédicas cuando se necesita medicar se hace se medica por el síntoma no por el autismo síntomas como problemas de comportamiento ansiedad extrema tengo una niña que hizo una psicosis severa una niña de 5 años psicótica total desorganizada y esto fue a raíz de un episodio ansioso que no se pudo controlar y esta niña pues se psicotizó miren como la ansiedad no es que esté esquizofrénica si hay esquizofrenia infantil por supuesto pero no es que esta niña sea esquizofrénica sino que en realidad tuvo un episodio psicótico movilizado por una ansiedad desmedida que no se pudo regular a tiempo entonces bueno medicamos cuando están en psicosis cuando están en ansiedad o hay una podríamos decir controversia entre si también hay comorbilidad con el trastorno por déficit de atención o es parte del mismo autismo pues pueden ser las dos lo que si es cierto es que estos niños tienen una alteración de la atención selectiva y sostenida pero también mediados tanto por sus trastornos pero también tienen una inmadurez que les va haciendo un efecto global que les afecta las funciones ejecutivas entonces que es primero el huevo o la gallina pues yo lo sé pero muchos niños se benefician muchísimo y esto lo hemos demostrado con manejos con el metilfenidato si son muy inquietos y también para la atención o con la estratera que es la atomoxetina bueno intervenciones psicoeducativas bueno aquí son estas que ya están probadas son métodos intervenciones oveotivas intervenciones centradas en la comunicación ahorita les comentaría esto intervenciones sensoriomotoras y centradas en la familia este pues tuvimos también bueno participé cuando presentaron este método en España es un sistema aumentativo de comunicación a través de pictogramas es muy bonito muy sencillo muy bien concebido y los niños funcionan bastante bien estructurando tanto el colegio la casa y sus entornos sociales es bastante interesante ya para terminar en cuanto a la medicación bueno aunque los que están probados para manejar cuando la ansiedad y los comportamientos son la risperidona y el aripiprazol pues también podemos tener otro tipo de medicamentos que debemos buscar como alternativa evitando la mayor cantidad de efectos adversos pero controlando los síntomas no los dejemos a ellos padecer si tiene un insomnio severo hay que tratar aquí en Colombia no está como medicamento la melatonina y yo no tengo nada que ver con esa casa que la produce sin embargo les digo si está en España la usamos se usa y se prescribe como un medicamento melatonina funciona en estos niños porque les ajusta su ritmo circadiano y pues vienen gotas aquí no hay gotas ya usamos mucho las gotas en niños pequeños tabletas de 1, 2 y 3 miligramos aquí creo que solo se consiguen cápsulas de 3 sinaturistas que en realidad no controlan creo que solo hay una casa que tiene melatonina con registro en VIMA si van a mandarla pues por lo menos yo creo que hay algunas farmacias que ya las tienen pero no está regulada como medicamento si ya es más severo se puede usar la trazodona pero si es pequeñitas incluso en niños de 5 años hemos utilizado cuarticos no dar benzodiazepinas por favor las benzodiazepinas en ellos les dan un efecto paradójico y pueden llegar a psicotizarse no dar benzodiazepinas y más bien vamos a potenciar con otros si está muy terrible pues hasta clonidina se puede dar ustedes ya saben pues otro tipo de manejos combinamos algunos psicofármacos y pues bueno hacemos una intervención de acuerdo al síntoma y nada es definitivo ni para siempre durante el periodo que se necesite ¿por qué dar antipsicóticos? porque estos modulan la conducta impulsiva regulan también a nivel dopaminérgico esta zona prefrontal y ayudan a que ellos estén más tranquilos y se ha demostrado que están más abiertos a la socialización no como tratamiento pero si este niño está chocando mucho le damos dosis bajita y va funcionando muy bien ya voy terminando las nuevas tendencias entonces ver el autismo como una dimensión compleja más que un trastorno único y que incluye todos los puntos tanto fuertes como débiles los niños tienen estrategias hay que descubrirlas hay que potenciarlas para que a través de estas minimicemos los efectos que tienen de daño esto pues es una de las recomendaciones también incluso de este artículo muy reciente del 2016 pues aquí ya sabemos debe haber una evaluación multidisciplinar que contemple estas tres dimensiones funcional cognitiva y comunicativa y la intervención también debe ser especializada y por supuesto integral bueno alguna de la bibliografía consultada de 2015 2016 y bueno muchas gracias también el miembro profesor que eso sí se ha ido a la madre impresionante aplausos